Escuchas, mezclas en formato HD con... Chris House La movida que revienta Este éxito pegó duro en sus tiempos de gloria Con un estilo único y diferente Chris House La movida que revienta Quinta a ciudad No ventas, no flanches All around my head and in the wind I had no illusions That I'd ever find The glimpses of summer sea plays in your eyes You did what you did to me Now it's history I see It might come back on the road again Things will happen while they can I will wait for my mind tonight It's easy when you're big in Japan What the fuck you mean? www.minitequeros.com.be Nos sentimos en todas partes Somos, somos... DJ José El insuperable, el insuperable Embarriendo rostro y originalidad Entre los más jóvenes del país Oh, I cannot explain Every time it's the same Oh, I feel that it's real Take my heart I've been lonely too long Oh, I can't be so strong Take the chance for a man's Take my heart I need you so There's no time I'll ever go Oh, 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 oh Sherry, sherry lady Going through emotions Love is where you find it Listen to your heart Sherry, sherry lady Living in devotion It's always like the first time Let me take a part Sherry, sherry lady Like the golden water Take my heart, don't lose it Listen to your heart DJ José Él se cataloga como el DJ menos reconocido Pero el más creativo e insuperable Hoy, mañana y siempre Pony a ver rostro a los criticones Ok, dale play DJ José Y sonando duro en Ciudad Bolívar On my own Light as a boy I don't see A plan no mirage She was talking for a monkey business On a sunny afternoon Producciones menina And your life I'm living in the open Baby beat That there is all Turning back Meme Smith Máquina 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 Oh 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 Producciones Richard Coa ¡Somos Chris House! ¡La movida que revienta! ¡Venimos más rápido que el viento! ¡Suscríbete al canal! 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 Ea, ea Puro poder Fran Diseñador gráfico Fran Pobre diablo Llora por un pobre diablo Elie, elie Que es un palo achante Se dice que se te ha visto Por la calle vagando Llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre diablo Llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca Y que nunca lo harás Que solo quise llorar Pero tú lo amas Que no te valorizo Cuando te muestro Te hechizo Que solo te utilizo Y hasta te embarazo Pobre diablo Se dice que se te ha visto Por la calle vagando Llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Star Music Llorando por un hombre Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Se presenta para ustedes el espectáculo más impresionante y mejor ensamblado del momento DJ José el Insuperable Que no te valorizo Cuando tu hueso te hechizo Que solo te utilizo Y hasta te embarazo A ti, pobre de amas Se me sofreste te ha visto con la cariola Un sonido demoledor Llenamos todas tus expectativas He's home Dile por favor que no demoren negar What you say Hay un enfermo aquí Uh, uh, uh Tal vez puedan ayudar Oh yeah Mi alma se parte lindo Baby girl Uh, uh, uh Hey Estoy enfermo de amor Enfermo de amor Estoy enfermo de amor Estoy enfermo de amor Estoy enfermo de amor Estoy enfermo de amor Atiéndeme El dolor se pone pego Uh, uh, uh Suéltale mamá Hey, miren que fui a una fiesta en la vía Yo y mi gorda llamada Pamela Pero yo a la puerta llegara Un hombre insiste en agarrármela Un garnatón en la cara le metí Billete brotaba con frenesí Vino el gobierno con revolver hacia mi Le digo yo así Déjeme ir que me quiero divertir Déjeme ir que me quiero divertir Déjeme ir que me quiero divertir Mira policía yo no soy así Ese hombre sacó de agarrar a mi chiche Déjeme ir que me quiero divertir Déjeme ir que me quiero divertir El otro policía del carro salió Su revólver me lo apuntó Me dio a ese negro lo encierro yo Déjeme ir que me quiero divertir Déjeme ir que me quiero divertir Al precinto a mi me llevaron En una celda oscura me encerraron Y un borracho que estaba allí Me pregunta por qué te estallaron aquí Le digo miren que fui a una fiesta en la vía Yo y mi gorda llamada Pamela Pero yo a la puerta llegara Un hombre insiste en agarrármela Un garnatón en la cara le metí Billete brotaba con FNC Vino el gobierno con revolver hacia mí Le digo ya sé Déjeme ir que me quiero divertir Déjeme ir que me quiero divertir Déjeme ir que me quiero divertir Mira borrachito yo no soy así Ese hombre trató de agarrar a mi chiche Déjeme ir que me quiero divertir Déjeme ir que me quiero divertir En la mañana los jueces me llevaron En la banquilla de acusados me sentaron Blam blam y una puerta se abrió Todo el mundo en la corte se paró La fuerza en su banquillo se sentó Me dijo habla que escucho Yo le digo miren que fui a una fiesta en la vía Yo y mi gorda llamada Pamela Les habla WM F wooden Farm de Maro Martí Les presentamos a DJ José El Insuperable DJ José El Insuperable Insuperable El Retrotón El Retrotón Diseñador gráfico Chris House La movida que revienta en la fiesta Están en el amor de San Pedro Un rincón cariño en la fiesta Me llamó a mi hijo Te llamo Yo esperaba que los días Estaban tan rápido Tropical All the island breeze All the nature wild and free This is where I'd love to be La Isla Bonita And when the song was played The song was set so high Reck through my ears And sing my eyes The Spanish Navidad Lo máximo en tus rumbas DJ José El Insuperable No sé por qué Pero cuando te pego lo único que pienso Mami el sexo Mami el sexo Será tal vez De la manera como me entregás Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo mami chocas 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 Y te mueres en la boca mami chocas 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 choc Será tal vez de la manera como me entregas Tu cuerpo es la caliente y más Cuando conmigo mami chocas Chaca 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 chocas Y te mueres en la boca mami chocas Chaca 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 chocas chocas Mira a quien, mira a quien, mira a quien llega Cosa buena, el negro calde sin problema De nuevo nos hemos visto No me trates de leito Porque hoy no me visitas Si me necesitas y yo te necesito Sé que también quieres comerme Pero sin comprometerte Entonces estamos claros Baby hablando claro real hasta la muerte Sabió temprano banquear Pa' pasarla bien y portarse mal Ella no quiere relación Ella es la presión, ella es el final Salió temprano banquear Pa' pasarla bien y portarse mal Ella no quiere saber de amor Solo quiere alcohol y se molestan Te meto con los outfit Ella es mi nata y yo soy Rafi Nos gustamos a Jack & Novel Yo le hablamos y me busqué en la Ray Grover A veces me confunde Nos vemos en tuyo pero soy quien se lo hunde Tanta odio por su bolsi y lo pregunten Ellos somos el verdadero junte Yeah, yeah Y solo quiere jangueo Bella que el fumateo A los haters le saca el deo Cero jangueo No se quere jangueo Bella que el fumateo Tu cuerpo dirá perreo Cero jangueo Salió temprano banquear Pa' pasarla bien y portarse mal Ella no quiere relación Ella es la presión Ella es el final Salió temprano banquear Pa' pasarla bien y portarse mal Ella no quiere saber de amor Solo quiere alcohol y se emborrachan Quería el sin sudar no le creo Con ganó el dole a y el teo Original criminal guayoteo Ella quedó sí, 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 pero Ella está afectada al espacio De la dieta y el fucking gimnasio Salta el medio, muchacho, abre paso La motina por el texto, hazme caso Dice ella, si prendo y no paso En mi pato y dinero Y acá ya fue de sábado Y odio a la mujer Légala hasta la muerte al Luli Cero Gardeo Si la fría no hay arregla y anestesa Era una santa y ahora es una llaveza Pal de cerveza y tequila en la cabeza Venga los sábados y domingos se confiesa Solo quiere jangueo Bella que hay fumeteo A los hires le saca el dedo Fuck you Cero Gardeo Y solo quiere jangueo Bella que hay fumeteo Tu cuerpo vida perrao Cero Gardeo Uh, 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 uh Ah, ah, ah Esa es la que no me conoce No me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 A la cama entera y nadie se entera Pa' la amiga Toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga Si las miradas mataran La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se viste por Tiene el puriak y el de Perú solo pa' antiamor Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloquea' Eh, un pal de psycho estoquea' No bregué en la calle pero está vaquea' La baby está muy dura pa' mi que está vaquea' Eh, chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Y... Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se lo metí en cuatro y en todito la pose Me da como entera Nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me da como entera y nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga Me llaman pa' que yo la pruebe Y... Cuando yo la toco se llueve ahí Ella se vestido, la desvestí Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, pierde mo' la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega la disco a soltarse Eh... Estaba loca por tu arte Tan lo que cito yo Ojalá pueda quedarte Porque si me quiero yo Estaba loca por casarte Hacerte lorrito y yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie pero me tienen vela Estoy elevada, me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no estoy quitada Y ese huelpanito necesita una mamá Ay... Qué rico Cómo me pones con ti heladito Ay... Qué rico Ese besito dámelo a barito Ay... Bendito Me encuentro y yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos y yo Ojalá pueda quedarte Porque si me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lorrito y yo Ojalá pueda quedarte Uff... Qué chimbo un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie la apretó Gatita mansa Pero Gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo la parda nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa ya te dije Que yo ando en la nota bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Que te quiero dar Masacote va que sanar Carrebo de ella me lo tiene Cándote como te encanta El chimpote tú eres a ti Sin cachonde te quita que Te lo roce como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos y yo Ojalá pueda quedarte Porque si me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lorrito y yo Ojalá pueda quedarte Y aquí me quedo yo Cuando te pongas pa' ti te laito Y aquí me quedo yo Yo trago bebecito allá bajito Se puso bonita pa' que el bojo viera lo que se prendió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el bojo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Saliste a buscar oro cuando tenía diamante Quisiste enamorarla con mentira Y terminaste siendo El perjudicado del cuento Y perdiendo Pero ahora la página pasó Todo lo pasado se murió No vuelvas por donde te fuiste Dice que ya se borró el camino Y ni el destino Va a ser que vuelvas contigo Y cuando sale sola Donde llega es el centro de atención Dice que es mejor soltera Porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún pavo necesita Ella ningún pavo necesita Dice que es mejor soltera Porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bojo viera lo que se prendió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el bojo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Subí un video pa' que vean Que no es la misma de antes Por más que le importe ella es más importante Como ella no se deja Le dice no arrogante Se va contra quien sea Gordo se puso los guantes Y cuando sale sola Donde llega es el centro de atención Dice que es mejor soltera Porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún pavo necesita Dice que es mejor soltera Porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bojo viera lo que se prendió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el bojo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Listo amor, a las ocho paso por ti Listo amor, a las ocho paso por ti Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Salda 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 Gracias por ver el video.